Aquí en el consulado mexicano, en Houston, aquí está Nestora. Un aplauso para Nestora. Muchas gracias por acompañarnos en esta lucha, esta lucha tan fuerte que ha sido para liberar a nuestros compañeros presos políticos de México y para parar, para cesar y frenar toda la violencia en México. Detener estos crímenes tan atroces como nuestra gente, de esas gentes que han descabezado, que han desmembrado tanta violación a los derechos humanos, tantos maestros encarcelados, tanta gente acusada injustamente solamente porque le pueden fabricar delitos, como fue mi caso. Estamos aquí pidiendo al mundo entero que voltee sus ojos a México, que nos están matando, que nos están despedazando. Los necesitamos unidos ahora. Vamos a prevenir más derramamiento de sangre. Unidos venceremos y unidos lograremos un cambio. Una consigna, una consigna. Gobierno fascista que mata normalistas. Gobierno fascista que mata normalistas. Gobierno, asesinos que mata campesinos. 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 Gobierno, asesinos que mata campesinos.